Música Se desarrolló recientemente en Santa Fe La 17ª edición de Trombonanza Trombonanza es un evento de jerarquía internacional Que engalana la cultura santafesina ¿Qué es la música para mí? Es fácil, música para mí es mi vida Yo vivo haciendo eso desde siempre Toda mi vida fue con la música Y con la tuba Así que bueno, tuba es el mejor instrumento del mundo No existe otro que puede quepararse con esto Es realmente es así No es que yo le opino, es así Es una mujer Es una mujer que te acompaña toda la vida ¿Qué sé yo? Sí, es mi primera esposa Desde 11 años que agarré la tuba Y hasta ahora es mi primera esposa Sigue siendo No es la misma tuba obviamente Pero mi historia como músico Empezó cuando mi mamá me llevó a la escuela de música Algo parecido a esto Pero en Moldavia En Unión Soviética Y ahí arranqué, 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 arranqué Y en algún momento ya me di cuenta que sin eso No me veo Ni en futuro Ni en realidad Digamos No me veo Estar sin música Sin tocar Y decidí seguir haciéndolo Y lo sigo haciendo de hecho Es una buena orquesta sinfónica Una orquesta de buen nivel Y me gusta Me gusta mucho Por eso sigo estando ahí Si no me gustara Obviamente estaría trabajando en otra orquesta Que me gustara más Espero poder seguir viniendo Hasta donde pueda Obviamente Y los proyectos más adelante Lo que a mí me gustaría Y más alumnos Mejor nivel de los alumnos Para poder hacer algo Que no imaginamos que podemos hacer ahora Así que bueno Es como idea Hacemos Cada año Tratamos de dar un escaloncito más para arriba Lo que van a tocar Tuvo hace este año Ni siquiera Hace dos meses Imaginaba que lo vamos a hacer Sin embargo Lo estamos haciendo Hoy Hace media horita Y estamos trabajando Con un chico Que agarró el funio Hace Creo que dos meses atrás Ya estaba acá Dentro Monanza Tratando de tocar algo Y va a tocar mañana Una obra solista Vamos a tocar los dos juntos Un dúo con él Que creo que es la primera vez Que se verá al escenario Con sala llena Es toda una experiencia Y me recuerdo a mí Cuando me dieron primera vez La tuba Y todo esto Auspicia este espacio Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe Provincia de Santa Fe Provincia de Santa Fe